Y hoy, aunque es domingo, sigo con la dieta, porque la dieta pone que los domingos te la puedes saltar, pero no. Yo hoy sigo y... ¡Uy, cuánta sombra! Guisantes con pasas, obviamente, y unas alcachofas que me encantan. Y de postre, ¿dónde está? Aquí. Unas fresas con leche, o más bien leche con fresa. Estoy haciendo un arroz con carne para ellos, porque pues es arroz blanco, entonces hasta que no vaya a comprar arroz integral no tengo para mí. Así que yo comeré quinoa, supongo que tengo ahí, me haré un poquito de quinoa, que eso es muy rápido. Pero para ellos, un poquito de arroz con carne. Ya lo sé, no se mueve el arroz, pero yo siempre lo muevo. Y aquí tengo preparado esto porque voy a hacer una tortilla dulce, que voy a cortar el pan, tengo muchísimo pan. Entonces voy a hacer una tortilla dulce y luego haré unas magdalenas. Y no puedo con mi vida, te lo juro, mira qué pinta. No puedo con mi vida, ¡qué calor! En fin, voy a acabar todo esto y a ver si os puedo grabar lo de la arena. Voy a hacer las magdalenas también, que el otro día cuando las hice, hubo gente que me dijo que no había puesto las cantidades, que la había hecho muy rápido. Es que no, estaba haciendo una receta, estaba probando el molde, me enviaron el molde de Temu, y entonces estaba probando el molde con la receta que uso yo siempre. Y el arrocito ya está también, me ha quedado súper amarillo. Y tú, mira, mira, súper amarillo me ha quedado. He hecho con carne, con carne picada. Ya tenemos la tortillita, que está bien buena, si no la has probado, pruébala. Uno y dos. Un poquito de sal, un poquito, pero pues siempre va bien en todos los dulces, echarle un poquito de sal al huevo. Lo batimos un poco y le echamos los 100 gramos de azúcar. Y ahora sí lo batimos con fuerza. Mucho poquito de vainilla, 100 de aceite. Ahora haciendo harina. Un poquito de mamadura. Esto es totalmente opcional, ¿vale? Yo le pongo anís, porque pues a ellos les gusta encontrarse el anís. Aunque le voy a poner whisky. Si tuviera anís líquido, le pondría anís líquido también, pero como no tengo, le voy a poner whisky. Pero bueno, los frutitos estos de anís les gusta. Y además, he leído no sé dónde que es digestivo. Una cucharadita de whisky. Mezclas bien. ¿Ves qué fácil? De todas maneras, os pongo ahorita las cosas en pantalla. Lo que lleva, ¿vale? Dos huevos, 100 de harina, 100 de azúcar, 100 de aceite. Y luego ya, totalmente opcional, la vainilla, el whisky y el anís. Yo ahora la paso, la masa, la paso aquí, porque me es más fácil para rellenar los moldes. Y mientras, voy a precalentar la freidora. Vale, entonces pues ya una vez aquí, entonces sí que con esto es mucho más fácil rellenar. Ah, no hay que llenarlas del todo. Un poquito de azuquita por encima. Ya está, ahí tenemos la freidora de aire. 10 minutos, 160. La verdad, pues sí, hoy se han tostado un poco. Bueno, tened en cuenta también que las freidoras de aire no es una matemática, porque pues yo las pongo 10 minutos, en la freidora de aire de mi cuñado las tuvimos que poner 15. Me preguntaron el otro día que si se podían hacer sin los papelitos, supongo que sí. Pero de todas maneras, le vamos a poner un poquito de aceite. Y pues lo mismo, 10 minutos, 160. En mi freidora, en la tuya, pues cuando la abras, mira, verá. Si te falta tiempo, le pones más. Y si te has pasado, pues la próxima vez le pones menos. O la vas abriendo. Ay, mira, te voy a quemar. Pero es que me tengo que poner a grabar lo del arenal. Mira, esponjositas. Ah, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Iba a hacer eso de que esponjositas, pero no se puede estar viendo. Uy, se me han tostado estas. Se han ido para allá. Todas han ido para allá. Pero ahora lo malo va a ser para sacarlas. Sería mejor esperar a que se enfríen, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer lo del arenal y ahora lo miramos. Anda, algo se ha abierto. Oh, puñetas. Y está toda la caja. ¿Lo veis? Pues el del pelo me dijo que me compraran champú suave. Entonces se lo dije. Digo, mira que yo he probado. Cuando empecé con el método Curliger para dejar el pelo rizado, me compré de esos de Bajimuster, que vale 20 pavos cada potecito. De estos sin sulfato, sin siliconas y sin hostias, ¿no? Y aparte de que no me ayudó, o sea, me seguía doliendo el pelo, es que mi pelo no se quedaba bien. Esto a mi pelo no le gusta en absoluto. Entonces, pues se lo he dicho, digo, mira que yo he probado de estos buenos. Me dijo, no, no, no hace falta que te vayas a la farmacia y te gastes. Dice, no. Sino que del champú que tú estés utilizando, pues seguramente ya verás como esa marca tiene una línea para cabellos sensibles. Que es lo que se ha abierto. A ver, madre mía, mira. Mira, mira, mira. Estaban estos de la Original Remedies, que yo he probado bastantes. El de aguacate me gusta muchísimo y el de oliva también, el de aceite de oliva también. Pero este era especial para cabellos, para cuero cabelludo sensible. Digo, bueno, pues me voy a comprar este un momento que lo voy a lavar. Mira que he pedido veces yo en el arena y a veces ha venido un poquillo como derramado el frigasuelos y eso, pero muy poquita cosa, ¿vale? No, no, no tanto, no tan exagerado. Y mira que siempre me quejo de que le pone de excesivo celo y luego cuando lo quitas se queda siempre pegatoso, no me gusta. Pero bueno, este es el acondicionador. Entonces es crema de arroz y leche de avena. Desenreda, hidrata y protege cuero cabelludo y cabello sensible. Este no lleva siliconas, hecho con plástico 100% reciclado. Y ya te digo, es de la, pues de la línea de Original Remedies, que tiene muchísimos. Pero bueno, que este es el que voy a utilizar para cuero cabelludo sensible. Este es el acondicionador. Uy, es el champú. Es el champú que se ha abierto. Pues no lo voy a poder usar porque es que está vacío, es que no queda nada. No queda nada, está todo en la caja. Bueno, he pensado que sí que voy a reclamar, no ya por el esto, porque vale cuatro pagos. Pero para ver cómo reaccionan, qué hacen, ¿vale? Cuando pasan estas cosas, entonces le voy a hacer una foto a la caja por dentro. Y ahora se lo mandaré y ya os comentaré a ver lo que me dicen y tal, ¿verdad? Para que me digan a ver, a ver qué, a ver cómo reaccionan, a ver qué hacen en esta situación. Porque es que, no lo sé, soy poco de reclamar. En serio, aunque algo no me guste, no suelo hacer devoluciones. Tampoco suelo copiar caras, pero no, no soy persona de hacer devoluciones. Entonces no sé cómo puede reaccionar esta gente, no sé cómo lo hacen. Pero vaya, sois testigos vosotros de que el pot está vacío, bueno, quizás, quizás dándole bien, quizás para una champunada, no lo sé. Me voy a lavar el pelo mañana a ver si puedo. Yo solo utilizo el champú, el acondicionador y un living, ¿vale? Que ya creo que lo haga un poco. Está la mascarilla también, pero la mascarilla es una cosa que nunca tengo tiempo ni ganas de ponérmela. Entonces al final se queda ahí morta la vista. No sé si la ha pedido o no. Pero aquí no la veo. Ahora me aseguraré con el pedido a ver si la ha pedido o no. Porque claro, son cuatro pagos, ¿verdad? Y ya te digo, no siempre me acuerdo de ponérmela. Entonces prefiero el living. El living es un acondicionador que tú te dejas en el pelo. No es para suplir a este, son tres pasos. A ver si me explico, ¿vale? Son tres pasos. Entonces tú te lavas el pelo con tu champú normal y corriente, que todavía está pegadoso. Luego te pones tu suavizante o tu acondicionador, te desenredas el pelo y tal, te lo enjuagas. Entonces te pones esto a modo de crema de peinado, ¿vale? Que lo que hace es hidratarte el pelo. Todos los living los puedes utilizar como acondicionador. Pero no todos los acondicionadores los puedes utilizar como living, ¿vale? Si aquí te pones que es con aclarado, es con aclarado. Acláratelo y ya está. No te lo dejes en el pelo, ¿vale? Todos estos los puedes utilizar como esto. Pero todos estos no los puedes utilizar como estos. ¿Ha quedado claro? Vale. Y entonces este es sin aclarado. Acondicionador sin aclarado suave. Delicates de adena. Hidratación y protección. Cabello delicado, hipoalergénico, sin silicona, sin efecto grado. Entonces también me compré esto. Mientras te estás poniendo el champú, ponértelo con un cepillito de estos, ¿vale? Me dijo el muchacho que va muy bien, que activa la circulación sanguínea y tal. Entonces pues ya que estaba, yo me compré uno una vez, no sé si en China o en un chino, en un sitio de estos, ¿vale? Pero pues no me gustó demasiado el masajito y dejé de utilizarlo. Me he comprado este que es de la marca Better. Pero se digo, ah, por 5 pagos me compro uno que es bueno. En muchas tiendas está a 5 euros y en otras tiendas los he visto a 3,50, ¿vale? El mismo, el de la Better, que está hecho aquí. Masajeador capilar coffee o clock. Diseño ergonómico, eso sí, parece más cómodo. El otro era de silicona blandito y se hacía molestoso. Pero este, de aquí, es esto rígido. Esto es muy blandito, ¿vale? Es de silicona, pero de aquí, esto es rígido. Diseño ergonómico elaborado con café molido y plástico reciclado. Eso, había leído yo por ahí que era reciclado. Incorpora 19 púas de silicona de forma cónica. Masajea y exfolia el cuero cabelludo estimulando la circulación. Evita la acumulación de residuos que pueden generar pérdida de cabello. Limpia en profundidad y desobstruye los poros del cuero cabelludo. No sé, el muchacho me lo dijo. Dice, no es imprescindible, pero los has probado. Digo, hombre, lo probé una vez, no me gustó demasiado. Dice, pues, mira a ver si lo puedes volver a probar. Porque va muy bien, sobre todo para el cuero cabelludo sensible y para la caspa. Si tienes caspa, por lo visto, esto te va divinamente. Así que, pues, me costó ya, pero digo, no sé si eran 3 o 5 pagos. Digo, venga, va, por probarlo tampoco pierdes nada. No, porras. Pero se me ha empastofado también. Este es para la celulitis. Tengo celulitis, fija, quién me lo va a decir a mí, pero sí. Este es un cepillo anticelulítico de la Beca Sun. Nos está poniendo todo de champú. Entonces, pues, ya me compré uno, pero lo he perdido. No sé qué pasa con él. Entonces, me comprabas, te tenías las cuas más gorditas. Y entonces, esto va muy bien para cuando te pones la crema. Trae las piernas. Entonces, lo masajeas con esto. Primero le das con el cepillito. El cepillito sí que lo tengo. Y luego, entonces, lo masajeas con esto. Y entonces, esto te ayuda a quitarse la celulitis. Dudo mucho que sea cierto, pero bueno, tampoco cuesta nada, ¿verdad? Lo voy a dejar aquí porque lo voy a dar. Y entonces, luego compré el DC Clean y he comprado este. Pues, muchas me dijisteis que este olía muy bien, que servía para todo. O sea, lo podéis poner en un frizz-frizz para los muebles y tal. Te sirve para fregar el suelo. Y también, me habéis dicho que servía como la lavadora, como el perfumador del Mercadona. De todas maneras, he comprado el perfumador de ellos. Pero bueno, ya sabes que estoy probando la marca DC Clean. Especialmente indicado para hogares con mascotas. ¡Qué bien! ¿Qué te parece? Pues, entonces, lo pondré en el frizz-frizz ese cuando se me acabe el DC Clean. Y, como os lo dije el otro día, en el Productos Cases Terminados, que tengo aquí este, que es este. Así que, el resto que me queda aquí, o sea, esto, lo dejaré para el suelo. Que no me gusta tanto para el suelo. No deja el mismo olorcito que cuando limpias los muebles, se queda un olorcito muy rico. En el suelo, no. No sé, es que tendré que poner mucha más cantidad, no lo sé, pero ya no te sale a cuenta. Pero en el suelo no deja el olorcito, no. Pero, pues, lo tengo ahí en ese spray. Entonces, cuando se me acabe ese spray, entonces pondré este. Pero, pues, ya lo he comprado, porque esto solo lo puedo comprar aquí en el Arenal. No hay, por aquí yo no lo tengo. Entonces, ya que he estado, digo, aprovecho. Como potenciador de lavado y con efecto antiolor. Eso me dijisteis. Yo lo, el olfato yo lo tengo estropeado. A mí me huele a jabón. Ya te lo diré, porque el perfumador del Mercadona olía muy bien así, pero luego, conforme lo voy usando, no me gusta. Y hay otros productos que no me gusta, como huelen aquí. Y luego, cuando lo estás usando, sí. Así que esto de olerlo así, la botellita, esto no te sirve para nada, porque luego cambia. Y con los días también. A veces te gusta un olor. Lo hechas el primer día, te encanta. Y luego, conforme van pasando los días, ya no te gusta tanto. Entonces, yo ahora no reniego de un producto hasta que no lo he casi terminado. Pero vamos, he comprado este y cuando se me termine, probaré el Gold. Y entonces también compré el perfumador. Ya que estoy, lo compro todo. Sí, porque se me ha acabado el perfumador del Mercadona, que es una cosa que no voy a comprar más. Que, por cierto, lo tengo aquí. La intensidad del perfumador me gusta. Lo que no me gusta es el olor. Entonces, lo que creo que el Mercadona falla es que solo tiene este olor. Lo he utilizado para el ambientador textil, esto que tú haces con el frizz-frizz, con agua, bicarbonato. Y lo echas en las camas, en el sofá y esto. Y este, particularmente, no me gusta. Como no me gusta este, digo, voy a probar este que dice la gente en las reviews, que es que era buenísimo. Y es lo mismo, pero de la marca Discipline. Y entonces, no sé si tienen otro rosa, creo. Mmm, este quizás no sea tan intenso. Este huele como al quemador. Este huele como un suavizante cualquiera, pero huele rico. Huele rico. Pero me parece que no va a ser tan intenso como este. Este es muy potente. El del Mercadona es muy potente, pero no me gusta el olor en concreto. Recíclame, envase reciclable. Perfumador para la ropa, oceanic. Intensificador de fragancia. Explosión de fragancia. No, no sé, en el momento he comprado este. Ya te digo, me parece que hay otro rosa, que será el próximo que compre. Y esto, pues entonces, yo se lo pongo, pues como este. Lo voy a utilizar un poquito en la lavadora. Siempre no, pero por ejemplo, cuando limpio las toallas, o cuando lavo las toallas, o cuando lavo las sábanas, pues entonces sí con la ropa no. Porque, pues es demasiado intenso. Entonces, por ejemplo, pues a mi papá no le gusta llevar la ropa con este olor. Entonces me procuro nada más que eso, las toallas, las sábanas. Lo pongo, lo he intentado poner en el ambientador textil, pero no me gusta. Le pongo a veces también en el cubo de fregar. Si el fregasuelos que estoy utilizando en ese momento no es demasiado intenso, pues también le pongo. No sé, ¿para qué más lo he usado? Ahora no me acuerdo. Pero vaya, tiene varios usos. Pero el olor en sí, pues no me gusta demasiado. Entonces, a ver si con este, verdad, me gusta más. ¿Esto qué es? Se ha quedado enganchado aquí. Porque claro, está esto churretoso. Esto no sé lo que es. Así, esto es una piedra pómez. Una piedra pómez normal y corriente. Y yo suelo usar piedra pómez para los talones, porque aquí viviendo en la playa, hija. Entonces, pues procuro comprarme. Y cada vez que se me pone un poco fea o se me gasta, pues me compro otra y ya está. Y me compré esta. O sea, no tengo nada que decir de ella porque tampoco la conozco. Procuro comprarme una que no sea las de un euro. Procuro comprarme una un poquito más cara y pues compré esta. Mira cómo está el shampoo. El shampoo huele que te mueres, ¿eh? El shampoo huele muy rico, eso sí. O sea, el pelo no sé cómo me va a quedar. Pero va a quedarme con un olor muy rico. Eso sí, huele. Huele divinamente. Tengo ahora todo esto ambientado. Entonces, pues eso. Por no comprarme el mismo color como vi este. Digo, a ver si este me sirve también para los vídeos. Porque el que he comprado para los vídeos de Essence es un poco, es mate. Entonces es un poco de esos que te queda la boca como cemento. Entonces digo, a ver si... O sea, que no me voy a comprar otro. Quiero decir, me he comprado este porque es un bálsamo. Es el mismo que el mío, pero de otro color. Entonces, si me sirve para los vídeos, bien. Si no me sirve para los vídeos, utilizaré el de Essence que tengo y hasta paso de más maquillaje. Y este es el número 30 y es Sweet Cherry. Ah, qué te parece. Mira la diferencia. Es que no os voy a poder hacer un swatch de esos porque este no pinta ya, pobre. Este es ese, el Casis. Y este es el Sweet Cherry. Uy, este pinta menos todavía. ¿Se nota la diferencia? Bueno, sí, es como masquilanta roja. Ahora que me lo estoy poniendo con un espejito, me acabo de dar cuenta de que llevaba el diente manchado de esto. O a lo mejor me lo he manchado ahora. Espero que no esté todo el vídeo así porque paso de repetir el vídeo. Disculpen ustedes. ¿Ves? Me gusta para la calle si me gusta, pero para los vídeos... Se nota un poco más que el otro, ¿verdad? O sea, sé que ahora cuando yo estoy grabando, ¿no? O sea, yo estoy por casa normal, yo estoy con mi esto. Y entonces cuando voy a grabar, por ejemplo, si ahora lo del Arenal, entonces hubiera ido, me hubiera puesto el colorín, ¿vale? El color que utilizo para grabar. Pero con este, de aquí adelante, grabaré con este y ya está. Entonces lo puedo utilizar para ir a la calle, para grabar y ya está. O sea, cuando lo haga en la habitación un vídeo de algo en concreto que vaya a estar todo el rato y se tenga que ver un poquito más, pues entonces ya me pondré el de ese. Bueno, voy a ducharme, me voy a cambiar, me tengo que ir a lo del Sintron. Y ahora les mandaré un email con las fotos de esto y a ver si me contestan antes de que cierre el vídeo y os puedo comentar a ver lo que me han dicho, ¿vale? Porque ya te digo, no sé, no suelo hacer devoluciones, entonces no sé cómo funcionan las devoluciones. Pero pues lo averiguaremos, ¿verdad? Vale, me voy. Ah, vale, las madalenas. Y ya decía yo, digo, yo estaba esperando algo, yo estaba esperando que se enfriaran las madalenas, que no sé por qué se han quemado. Ya te digo, yo creo que es porque, pues la fridora ya estaba caliente de haber hecho las otras. Vamos a coger esta que parece un pitufo, ¿verdad? Parece el gorro de papá pitufo. A ver, se queda manchado el molde, obviamente, ¿lo veis por ahí? Se queda manchado el molde, pero pues salen perfectamente. O sea, que no necesitas papelitos de estos, pues tú mejor, porque así no te gastas. Y quedan idénticamente igual que las otras. Las estoy rompiendo y yo, ahora esta no me la puedo comer. Pues que ya me he comido la otra y son muchos hidratos de carbón, la dejaré para merendar para mí. Pero que parece un pitufo. Y hemos subido al pueblo para ir al cinturón y mientras mi papá está en el ambulatorio, que está ahí arribota, ahí arribota del todo, ahí al final está el ambulatorio. Mi niño y yo me han venido aquí a comprarse una gorra, que se tenía que comprar una gorra y a entrar en el bonario a por agua, que me he quedado sin agua. Y mi peque y yo, no sé si lo veis porque no veo nada, mi peque y yo estamos aquí. Me estoy tostando. No se puede estar, son las seis y media de la tarde. Y hace más calor que a las tres de la tarde, en serio, estamos a 33 grados, sensación térmica 36. A las seis de la tarde, esto es brutal, de verdad, me estoy deshaciendo poco a poco. ¿Qué te pasa? Ay, perdón, de vez en cuando hace eso, como que se ahoga, me pegó unos sustos, tú. Está abrasado, está abrasado. Le voy a dar un poquito de agua, que le he dicho que le traiga una botellita chiquita porque no he cogido la botella su vida. Así que le voy a dar un poquito de agua y nos vamos para casa porque es que no se puede estar. Mira mi peque. Como disfruta del ventilador, ¿eh, bebé? Está guay. Estamos lavando el coche. Bueno, están lavando ellos el coche. Se ve la espuma por aquí. Bueno, me voy a Carrefour. No os lo he dicho, ¿no? Viene mi tía a comer y pues me falta cervecita y un par de cosas más. Y luego haré unas patatas. Primero voy a ver si la encuentro, esas que tienen Carrefour congeladas, de gajo. Si no tienen de esas, pues entonces ya las haré yo en la freidora de aire. Echo de menos al perro. ¿Te parecerá una tontería? En serio, mi marido dice que esto... Oh, con esta mano no puedo aguantaros. Mi marido dice que estoy enchochada con el perro. No, pero lo echo de menos porque estoy acostumbrada a ir con él, ¿no? Entonces, ahora, si... A ver que me apoye. Ahora, si hubiera venido con mi marido, pues entonces yo me quedo fuera con el perro porque mi perro en la calle se queda mejor conmigo que con mi marido, ¿vale? O sea, si yo entro al supermercado, él entonces está en la puerta todo el rato porque quiere entrar, porque quiere entrar. Y sin embargo, si soy yo la que lo lleva a pasear, pues se viene conmigo y ya está. Es muy madrero. ¿Qué le vamos a hacer? Así como yo estoy enchocha con él, él está enchocha conmigo. Entonces, es muy madrero. Y entonces ahora, está mi marido en casa. Digo, vamos nosotros a comprar y se queda el perro para yo poder entrar. No tengo que hacerle una lista a mi marido que sabéis que luego la lista se la pasa por el forro. Entonces, digo, pues aprovecho y voy con mi niño. Y ya hace tiempo que no voy así sin el perro. Y lo echo en falta. En serio, lo echo en falta. No es una tontería, ¿no? Pero tener el AMJ ha sido la mejor decisión que he tomado en muchísimos años. Te da la vida. O sea, nada más que por la mañana cuando tú te despiertas y estás ahí esperando a que te despiertes para hacerte monerías, para que le digas cosas. Y no sé, es que es todo. Estás por la noche, estás durmiendo y es que te sientes feliz nada más. Lo miras, es tan mono como duerme como un niño chico. Y ya te sientes feliz nada más que con mirarlo. Es una cosa... yo no pensé que se pudiera tener tanto cariño a un perro. Porque de verdad es que te da la vida. Por lo menos a mí me ha devuelto la vida. Y vengo a despedir el vídeo. Sabéis que ahora que me veo con el pelo suelto, creo que cada vez tengo el pelo más fallado, ¿verdad? O sea, sé que me estoy quedando calva por aquí delante. Pero me da la sensación de que cada vez tengo más espacio aquí. Y no me hagáis caso. Ah, les mandé un email a los del Arenal y me mandé la foto de la caja, ¿no? De cómo estaba por dentro la caja. Y me han contestado esta mañana, yo se lo mandé anoche. Y entonces me han contestado esta mañana y me han dicho que le tengo que mandar una foto de la caja por fuera, del producto y de la etiqueta de Seur. Y les he envuelto a mandar un email y he dicho, mira, yo la caja, es que me lo estaba poniendo todo chorreando. El cojo y la tiré. Tengo la foto. ¿Os acordáis? No sé si llega así y sabes la foto, creo que sí, pero si no, os la enseño por aquí. La foto de cómo estaba la caja por dentro. Le hice fotos también al bote de champú para que vieran que estaba abierto, que estaba todo derramado. Y la de por fuera no la tengo. Mira, no se me ocurrió hacerle una foto por fuera, ni se me ocurrió hacerle una foto a la etiqueta. Así que ya lo sabéis, cuando os pase una cosa así, hazle foto a la etiqueta del transportista, ¿verdad? Porque pues te la piden, por lo visto. Entonces le he dicho, digo, oye, mira, soy youtuber, he grabado un vídeo para subirlo a YouTube. Si quieres te envío el trozo donde se ve la caja, porque sí que me acuerdo que os enseñé la caja por fuera. De momento no me han contestado, así que eso es todo lo que sé. Entonces, pues mañana, si me contestan, pues ya os actualizaré cómo funcionan las devoluciones aquí en el Arenal. Pero claro, ya me encuentro que no tengo champú, me quería lavar el pelo hoy. Y no quiero comprarme de otra marca, porque ahora que ya tengo los tres productos, los otros, ¿verdad? O sea, sea el acondicionador y el living, pues ya me espero. Y pues si no voy mañana, lo pido en Amazon. Hoy pues me lavaré el pelo con el del Carrefour, con el que tengo yo, y ya está, por otro día más. No se va a notar, ¿verdad? Bueno, que cierro aquí el vídeo. Mañana os enseño las compras, ¿vale? Nos vemos mañana, os quiero mucho. Bye.